Buenas tardes. A la vista del acuerdo alcanzado de Murcia en el marco de los presupuestos que fue firmado también por el Partido Popular y Ciudadanos sobre el derecho que asiste a los padres para elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, acorde a sus propias convicciones recogidas en el artículo 27.3 de la Constitución Española, ¿está usted dispuesta a reconsiderar su postura manifestada en esta Cámara el 10 de septiembre de 2019 y hacer extensivo este derecho también a los padres de los niños en edad escolar de nuestra región a través del denominado PIN parental? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, la postura que manifeste en septiembre en esta Cámara sigue siendo exactamente la misma que entonces. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. El acuerdo de presupuestos de la región de Murcia recoge que se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa a las familias para la participación de los hijos en actividades complementarias, acuerdo firmado por el Partido Popular y Ciudadanos y Vox. El Servicio de Inspección de la Junta de Extremadura, del PSOE, enviaba la siguiente circular en octubre de 2018 para solicitar la realización de actividad, charla, ponencia, taller o similar por parte del personal ajeno al centro es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización de consentimiento de asistencia a dicha actividad, aunque ésta se realice dentro del colegio y en horario lectivo. Con ello podríamos dar la razón a un Pablo Casado en cuanto a que la idea del PIN parental no es exclusiva de Vox, ni falta que hace, es de sentido común. Él mismo señalaba que la Constitución reconoce el derecho a los padres a decidir la educación de nuestros hijos, añadiendo en redes sociales que mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres como tenemos que educar a nuestros hijos. Obviamente los hijos no son propiedad de los padres, pero sí están bajo su custodia y tutela hasta la mayoría de edad. El PIN parental es necesario, aunque los padres puedan elegir el centro. Primero, porque puede que ningún centro cumpla con los requerimientos de los padres respecto a formación moral. Segundo, porque no existe ningún recurso digital en el que se informe clara y pormenorizadamente de los contenidos a impartir en todas las clases y actividades dentro y fuera del centro, de cada uno de los centros, públicos o concertados. Buscando centro por centro solo se pueden encontrar documentos con información general. En la web, por ejemplo, del Instituto Núñez de Arce, se pueden bajar dos documentos, el proyecto educativo y la propuesta curricular, en los que no se detalla absolutamente nada. Tercero, porque algunos contenidos se planifican a lo largo del curso. Cuarto, porque la necesidad de elegir el centro más cercano al hogar para las familias con menos recursos puede imponerse a cualquier otra consideración. Quinto, porque no es razonable pretender que las familias antes del inicio de cada curso vuelvan a hacer una valoración de los contenidos para considerar el cambio de matrícula. Por lo tanto, no lo hagan a sugerencia de Vox. Consideren la implantación del PIN parental como una forma de dar cumplimiento a las palabras del señor Fernández Mañueco su investidura. Ningún castellano leonesco con menos derechos que ningún otro español. Ningún padre de Castilla y León con menos derechos que un padre de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Señorilla, estamos en el gobierno de Castilla y León, no en el gobierno de Murcia. Y yo ya manifesté la postura en la Cámara, como digo, el 10 de septiembre, posteriormente en octubre, posteriormente el presidente de la Junta volvió a manifestar la postura, posteriormente el vicepresidente de la Junta, por toda voz, también manifestó la postura. Y le vuelvo a insistir en los argumentos para la postura de no implantar el PIN parental. Mire, señoría, la Ley Orgánica de 2006, de Educación y el Decreto, que establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, establece cómo la autonomía de los centros educativos dentro del marco legal se construye como un principio fundamental de nuestro sistema educativo. Así, dentro de ese marco jurídico común, los centros tienen capacidad de adoptar aquellas decisiones, tanto curriculares como organizativas, que permitan adecuar su proyecto a las características de su entorno, debiendo siempre ese proyecto a su vez ser aceptado por aquellos que participan en el mismo. Como bien conocer a su señoría, en los consejos escolares de los centros, como máximo órgano de participación de la comunidad educativa, están los padres. Los padres cuentan con un importante papel en los consejos escolares. Y las decisiones de los centros que adopten en ese ámbito de la autonomía, respetando siempre las leyes y las normas curriculares, no pueden ser contestadas en modo alguno por las administraciones educativas. Con ello, nuestra comunidad autónoma asume los principios recogidos en el marco de esa Ley Orgánica y, de paso, responde también a las recomendaciones que instituciones de ámbito internacional como la Unión Europea hacen al respecto. Por ello, insisto, rechazamos la implantación del fin parental, dado que no existe adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos de la comunidad. En todo caso, si los padres detectaran algún tipo de adoctrinamiento en la educación de sus hijos o una situación que vulnere las leyes, siempre tendrán la posibilidad de acudir a la inspección educativa que actuará en consecuencia. Y vuelvo a insistir, desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, queremos dejar claro que cualquier materia, ya sea educación afectiva o sexual o cualquier otra que pueda contribuir a la formación intelectual y humana de los alumnos, será susceptible de formar parte de la programación de cualquier centro. Y, señoría, quiero finalizar con una reflexión. Hemos hablado en numerosas ocasiones de la necesidad de alcanzar el mayor consenso posible para que nuestro sistema educativo siga manteniendo los elevados estándares de calidad que goza. Por ello, debo insistir en la conveniencia, en la oportunidad de dejar la educación al margen de polémicas innecesarias y centrarnos todos en lo que de verdad importa, es decir, en seguir mejorando la calidad de nuestra educación y el desarrollo intelectual y personal de nuestro alumnado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.